...el rato, entregando algunas ideas que creo que son importantes en estos textos, de los que se me ha invitado a poder dialogar con ustedes, desde la Constitución del 80, en sus bases institucionales, fundamentos, en las de España. Y posteriormente vamos a dialogar todas las preguntas... Gracias. ...que quieran plantear todas las reflexiones, son siempre fundamentales, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo. Y quiero partir agradeciendo, agradeciéndole a ustedes, a todos los que se ven. Porque yo sé que de una u otra manera, todos estamos luchando por terminar con un sistema de justicia que ya ha durado muchos años en este país. Y esto, de verdad que siento que no lo iba a vivir. Quiero hablarles de un turista existencial, antes de meterme un poquito en la temática que reclamamos. Pensé que ya estaban tan domesticados los cuerpos de los chilenos y chilenas, que pensé que esto no lo íbamos a poder vivir, que esto de verdad ya estaba, de tal manera, enraizado, cimentado en nuestro país. Y a ustedes, que esta cultura neoliberal ya era imposible poder alterarla. Que la cultura del MOL estaba medida y que era difícil poder sacarla. Pero ustedes, lamentablemente ustedes, han hecho que esta cultura se fuera al tajo de la basura, y eso se lo agradezco enormemente. De verdad que se lo agradezco porque me están dando, en lo personal, vivir un momento que no pensé que iba a poder vivir. No pensé que estaba muy viejo, pero me siento cansado, un poquillo más veces. Entonces, porque viajo mucho aquí, por eso se lo agradezco. Miren, tenía un enfoque que darle a mi presentación, pero vamos a hacer una pequeña variación. Para que nos vayamos entendiendo un poquito de lo que es la Constitución y lo que pasa aquí. Cuando hacemos política, ¿qué hacemos? Cada vez me preguntan qué es la política, por qué hacemos la política y qué son los políticos. Es importante porque para nosotros, los que nos decimos marxistas, tenemos una explicación de qué es la política, por qué hacemos política y qué son políticas. Cuando uno le pregunta, en general, a alguien qué es la política, te van a responder, es la actividad que desarrolla, que despliegan aquellos que están en el gobierno o aquellos que aspiran a estar en el gobierno para desde ahí direccionar la cosa pública. Es decir, es una actividad que desarrollan los políticos. Es una actividad que desarrollan los políticos. Pero aunque le parezca un poco recible y mínimo, es eso la política, para muchos. No, para muchos. Porque la ciencia política es dedicarse al estudio de las instituciones políticas y la forma en que se relacionan ellas. Es decir, estudiamos el gobierno, estudiamos el parlamento, estudiamos cómo se relacionan ellos, el juego que hacen entre ellos. Es decir, la política se deduce a estos espacios institucionales. Entonces, cuando le dicen, pero la política tiene que también preocuparse de las desigualdades sociales. Sí, puede ser, pero en realidad la política está para ver cómo funcionan las instituciones políticas. Entonces, cuando las fuerzas políticas, o cuando la fuerza social, perdón, la fuerza social irrumpe, la política empieza a un paso atrás y dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque las fuerzas políticas, las fuerzas políticas se reducen a estudiarse entre ellos. Son felices viviendo entre ellos. Cuando irrumpe la fuerza social, les mueve el tablero. ¿Por qué? Porque ellos no están acostumbrados a que la fuerza social irrumpa en este bienestar de gobierno, congreso, tribunal, contribucional, contraloría. Ese es el juego del que les gusta. Ahí está. Está todo feliz. Bueno, cuando irrumpe la fuerza social, ellos se descomponen. ¿Por qué? Porque no es completo de estudio. Para ellos. La ciencia política nos encarga de estudiar, o no les interesa, o dejan de lado, todo el problema de la desigualdad. Porque ustedes dirán, sabiendo que este es un sistema injusto, desigual, ¿por qué no lo abordaban y lo resolvían? Si sabíamos que teníamos una constitución y esa es dictadura, por cuatro mil hijos, ¿por qué no le daban legitimidad a esta democracia? ¿Y saben por qué? ¿Por qué están preocupados de cómo se relaciona el Congreso con el Gobierno, el Congreso con el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, con la Corte Suprema, Peligas del Estreo? Es decir, eso. Ahí está. Ahí está la política. Entonces, cuando dicen, pero, ¿y la desigualdad? ¿Qué pasó con la desigualdad? ¿Por qué no se preocuparon de la desigualdad? ¿Por qué no se preocuparon de terminar con una constitución obrobiosa, esa es dictadura, ilegítima, todo lo que hoy, todo dice que es cierto. Y es porque a la política no le interesa su problema. Por eso cuando la fuerza social irrumpe en este periodo que estamos viendo, la clase política se queda sin respuesta. Pero rápidamente, ¿cuál es la úlcera? De recomponerse para dar la respuesta. Entonces, ¿en qué escenario estamos ahora? En cómo la clase, entre comillas, dirigente, la ley nunca reposicionase, legitimase, para dar la respuesta que históricamente no dijo. Entonces, los marxistas, cuando decimos, ¿qué es para un marxista hacer política? ¿Qué es para alguien que, efectivamente, cree en el materialismo histórico? No puede la creerse, en realidad. El materialismo histórico, el materialismo dialéctico. Claro, para uno, la actividad política significa mejorar, mejorar las correlaciones de fuerza en favor de los intereses que nosotros necesitamos. Es decir, nosotros cuando actuamos en política, por eso siempre tiene que estar pensando, ¿qué es lo que tiene que hacer un socialista, un comunista, alguien que se dice marxista? Tiene que estar siempre mejorando la correlación de fuerza en favor de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, de los obreros. Eso es para nosotros hacer política. Es decir, un político, un político marxista que lo que hace, entonces, en la realidad, mejora las correlaciones de fuerza en favor de los intereses que dice la de Santana. Eso nos interesa los trabajadores y trabajadoras en un sentido bastante amplio, no totalmente académico, pero eso es lo que hacemos. Es decir, nosotros tenemos que estar en la calle permanentemente mejorando la posición que tiene aquel que hoy es clase subordinada. La clase trabajadora es clase subordinada. A una clase dominante. Entonces, la política nuestra consiste en cómo mejoramos las correlaciones de fuerza para que esa clase dominante no nos apagione y podamos sacarle reformas para lograrle las condiciones de vida a la clase trabajadora. Eso es para nosotros hacer política. Entonces, ¿qué somos nosotros los políticos marxistas? Somos trabajadores sociales. Somos agudizadores de contradicciones. Cuando nosotros dejamos de agudizar las contradicciones en una sociedad para ponerla, para solucionar la contradicción en favor de la clase trabajadora, nosotros dejamos de cumplir el rol y de cumplir la sociedad. Si nosotros no agudizamos contradicciones en el seno de la sociedad, nosotros dejamos de cumplir nuestro rol. Y de este rol el Parlamento tiene uno. Nosotros tenemos que hacer de sustraerle al poder reforma en favor de la clase. Contener el ejercicio de la fuerza, porque al final del día, ¿qué es la política burguesa? Si no es cohesión, cohesión y cohesión. Es decir, aplicación de la fuerza para que los intereses de los trabajadores, los trabajadores y trabajadoras, no prevalezcan sobre los intereses de la clase dominante. Y ellos tienen que contenernos. Y ese es el deber verdaderamente que están haciendo. Contenernos. Entonces, cuando ahora vemos, sabiendo qué es la política para nosotros, qué hacemos nosotros, qué es un político marxista, qué hace la política un marxista, veamos en la historia de lo que nos toca hablar. Bien. La constitución del 80, yo la defino como el nunca más de la oligarquía chilena. Así como nosotros hablábamos del nunca más, del derecho humano, bueno, la constitución del 80 es el nunca más de la oligarquía chilena. ¿Por qué el nunca más? Claro. Porque la constitución del 25 generó una disputa. Una disputa muy interesante. ¿Por qué alguno está hablando de la constitución que se hizo en el tiempo del gobierno de Alessandro? No vamos a hablar de algo que es sumamente interesante y que ojalá un día ustedes se den el tiempo de estudiar, que es, yo diría, la primera asamblea constituyente que se ha hecho en Chile. Que es la asamblea constituyente que imaginó el Luis Emilio Recavado. Que es la asamblea constituyente de obreros e intelectuales. Lo funcionó en el marzo del 1925 en el Teatro Municipal. Más de 2.000 trabajadores y trabajadoras de todo Chile se juntaron en el Teatro para intentar dotar a Chile una nueva constitución política. Es algo muy interesante. Y también una respuesta, que es la respuesta de la constitución del 25. Bueno, la constitución del 25, que se da en el contexto del ascenso del movimiento obrero, es una constitución política que, fíjense, permitió en el curso de los años llegar pronto al gobierno, al frente, a lo conocida, que era el frente popular. Y eso llegó en los años 30. Es decir, esa constitución permitió que Pedro y yo reserva llegara ya en los años 30 a ser presidente de Chile en una alianza con socialistas, radicales, comunistas. Llegaron al gobierno en los años 30. Es decir, la constitución del 25 permitió rápidamente de que el movimiento obrero y social se expresara en la constitución del 25. Entonces, eso llevó a muchos a pensar de que en esa misma constitución podíamos avanzar de manera más profunda. Y ahí, el ideario de Salvador Allende, que Allende pensó por esta misma constitución, la constitución del 25, un socialista marxista puede llegar a ser presidente de la República. Ese fue su convencimiento. Es decir, tenía el convencimiento que en la constitución de los años 25 y había permitido que un marxista llegara a ser presidente de Chile. El próximo año, por lo menos, cumplimos 50 años desde que esa creencia de la convicción de Salvador Allende se materializó el día 4 de septiembre de 1970. Así, imagínense. Se cumplen 50 años el próximo año. Pero, por otro lado, la derecha también vio la posibilidad de que un marxista llegase a ser presidente de Chile en la constitución del 25. Es decir, todos vieron lo que podía pasar con la constitución de 1925. Que un socialista marxista llegase a ser presidente de Chile. Entonces, cuando ese marxista llega a ser presidente de Chile, Salvador Allende, el peor de los miedos de la derecha se hizo realidad. ¿Por qué? Porque ese marxista, presidente de Chile, ¿qué hizo? escatizó la banca, reformizó la reforma a Rari, nacionalizó el cobre. Es decir, ese marxista con el mismo poder, con el mismo instrumental, con la misma constitución de la burguesía, la hacía propia y empezaba a provocar los cambios al interior de la institucionalidad. toda la estantería se les vino abajo. Pero ya la derecha preveía que eso iba a ocurrir. Y ya en los 60 ya estaban ellos viendo cómo se hacía una constitución política nueva. Y empezaron ya en los tiempos del gobierno de la Unión Popular a inventar una forma de liquidar el gobierno de la gente que sabe. De todas las formas que lo intentaron hacer y lo lograron al final. Pero de manera soterrada ellos estaban construyendo una alternativa económica. Aquí está. Un día tienen la oportunidad de leer un libro que se llama El ladrillo que es todo el plan económico que hizo la derecha en los tiempos de la Unidad Popular que curiosamente quedó listo un día 12 de septiembre de 1970. Punto un día después del golpe de Estado. Entonces la derecha cuando da el golpe de Estado dice se acabó la Constitución del 25 se acabó no va más pero vamos a hacer una Constitución política para asegurarnos de que nunca más un marxista un socialista marxista pueda llegar a ser presidente de China. Por eso que la Constitución que hoy nos rige y que hicieron estos militares es una Constitución política hecha para asegurar de que nunca más en Chile llegue a la presidencia de la República un salvador de China. Ese es el objetivo principal de esa Constitución. Bueno, en decirle muchas cosas efectivamente lo saben en un modelo neoliberal pero tampoco es tan así. Es decir, efectivamente es blinga un modelo neoliberal pero un modelo neoliberal que la dictadura empezó a hacer desde que ya dio el golpe. Es decir, no es que la Constitución del 80 haya generado las directrices para el modelo neoliberal. El modelo neoliberal se empieza a implementar a fines del 73. ¿Cuándo empieza la baja de los araceles? Empieza nuevamente la expropiación para enseñarle que todo viene que ha sido propiado a su antiguo dueño. Es decir, empieza ya una contrarreforma. Pero junto con nunca más un marxista de Chile venía acompañado de algo más. ¿Por qué? Porque del 25 del año 1925 hasta el golpe de Estado había pasado algo muy interesante. El no sé si decirle ciudadano en el año 1925 los chilenos no eran ni ciudadanos ni eran sujetos políticos. La Constitución del 25 empieza a hacer de los chilenos que chilenas un sujeto político, un sujeto social, reconocido y es tan reconocido que empiezan a sacarle una serie de reformas al Estado en comillas burgués beneficios en favor de la gente. Es decir, se empiezan a extender en la Constitución del 25 los derechos económicos sociales y culturales de una forma como nunca en la historia de Chile lo habíamos visto. Y el capital empieza a ser abricorado en favor de los derechos de los trabajadores y trabajadoras que antes habían sido totalmente ignorados. Los campesinos empiezan a verificar sus derechos, los obreros también. Todo empieza a obtener una serie de preventas del modelo del Estado chileno. El Estado chileno además también se transforma ahora en un sujeto de la economía. Crea la Corfo, la Corfo empieza a crear empresas. Es decir, hay un dinamismo del Estado chileno y un reconocimiento de los derechos de cada uno de nosotros como nunca en la historia de lo que hemos visto. Y justamente el chileno empoderado, el chileno de Chile empoderado el día 4 de septiembre del 70 va y dice ahora nosotros tenemos hemos avanzado de tal forma que ahora queremos que hay un presidente socialista marxista presidente de Chile. Va, vota y lo eligen. Eso es algo extraordinario en la historia de Chile. Los que lo vivieron y cuentan de ese día 4 de septiembre de la forma que se estaba viviendo la forma en que todo estaba pegado en su tiempo a la radio esperando los resultados de esa elección de 4 de septiembre del 70 dice que la alegría del pueblo chileno se desbordó porque nunca habían pensado de que se iba a lograr que un presidente marxista fuese el presidente de Chile. Es decir, un candidato marxista fue el presidente chileno. Dice que fue algo extraordinario para los que vivieron en Santiago. Fue un momento histórico en Chile. Un momento de la mayor relevancia. Pero duró lo que ustedes saben que duró producto justamente en que el gobierno de Allende representó la máxima extensión de los derechos económicos sociales para el rancho pueblo. Fue el momento cúrbico del desarrollo de los derechos de las personas de nuestro pueblo. Todos eran reconocidos. Se sentían reconocidos en ese gobierno. Por eso cuando quisieron dar el golpe legislativo en las elecciones parlamentarias a la UBP en marzo del 73. ¿Marzo? Marzo. Marzo. Y pensaron que ahí iban a lograr tener una mayoría parlamentaria para destituir a Allende y lo increíble es que aumentó la votación. Allende y su conglomerado la Unidad Popular aumentó la votación. Es decir, pasó de un 33, creo que fue la que sacó, a más de un 40%. Entonces, no le permitió sacar el número de parlamentarios necesario del parlamento para destituir a Allende. Que al final esa es la señal que da el imperio decir, bueno, el pueblo se unió, se está uniendo cada día más a este presidente fascista y le va a ser posible sacarlo con la vuelta. Y ahí ya la decisión irremediable del propio Estado estaba a la vuelta. Entonces, esta constitución que hoy tenemos ella, efectivamente, por una dictadura, todos lo que saben de ella, es cierto, una constitución ilegítima, que al final del día me hicieron estos cuatro integrantes de la Fuerza Armada más los auditores generales de las cuatro fuerzas, es decir, un grupo selecto de sujetos que hicieron la constitución y que la aprobaron después sin registros electorales, sin prunales electorales, sin prensa, sin desconocimiento y fueron y se aburra. Entonces, esa constitución que hoy nos rige, todos pensamos cuando llegue la transición democrática la vamos a cambiar. Todos pensamos que el revistito del 88 que le ponía a fin a la mantención de Pinochet como presidente y a lograr después generar un cambio en la transición que se había. y por eso que la historia es tan valiosa, por eso que yo para este efecto soy un poco duro en realidad porque ya nos han metido en regras y en regras y en regras y en regras. Lo que nosotros sabíamos es que el año 89 la socialdemocracia muchas de estas las que están firmando este gran gran acuerdo de la paz social y la nueva construcción política hicieron un acuerdo de lo que no hay alta la famosa 54 reforma que se murieron a plebiscito el año 89 y crean que en eso que en esos acuerdos está toda la transición democrática donde se respetó todo lo que hasta el día de hoy conocemos y qué es lo que conocemos que se mantuvo la constitución de Miloche es decir en las negociaciones que hacen parte de esas fuerzas políticas que se oponían a la dictadura fuerzas sociales democráticas negocian con la dictadura lo dejan pegado con la constitución política lo dejan ahora sí clavado con el pueblo neoliberal la fuerza armada exige impunidad de las violaciones de derechos humanos vayan viendo en función de lo que está pasando hoy en día en Chile es muy parecido lo dejan clavado con la constitución de Miloche con su poder económico con la impunidad con las violaciones de derechos humanos y una exigencia extra un complemento que vive el imperio y la obligatía chilena es que un partido político quede afuera ¿por qué? porque entre comillas se portó mal y por qué se portó mal porque le disputó el poder de la fuerza al Estado ¿por qué? porque el Estado todo Estado tiene el ejercicio legítimo de la fuerza y no puede permitir que nadie se lo dispute entonces cuando vino un partido político le dijo no tú tenías arma tú también que lo tenías venís poder también que lo recorre entonces cuando le disputó esa legitimidad del uso de la fuerza dijeron no a estos hay que dejarlos afuera porque usaron algo que nadie puede usar que es disputar el uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado y cuando un partido o fue el Partido Comunista de Chile disputó ese privilegio le dijeron no si va a haber transición en Chile esto tampoco esto no puede estar estos se quedan en la casa esto va a tener que ver la transición con la ventana y es por eso que el Partido Comunista queda fuera de la transición por 20 años imagínense se imagina la cantidad de años que se aguantó 20 años si contamos la dictadura si contamos la dictadura vamos a ver la transición pero ¿me entienden lo que lo que logra la socialdemocracia y accede a nada? pues usted lo va lo que tardaba para ahora fíjese si usted va ahora se tardaba el día viernes la madrugada de un día 15 de noviembre gran acuerdo por la paz social y por una nueva constitución política es cierto se hacían concesiones mutua pero eso es una negociación que hace lo que en su tiempo era representante de la dictadura y que hoy también está vigente los mismos que son los mismos hasta los mismos nombres porque si usted se abre un poquito estudia por ejemplo quienes fueron de los protagonistas de las negociaciones del año 89 han pasado del 89 ahora ¿cuántos años? muchos el mismo personaje y si ustedes ven se han encontrado muchos más que son los mismos los mismos y que buscan lo mismo conservar el modelo reservarlo hacer una extensión de la constitución porque a final del día dicen hagan una nueva constitución pero en realidad lo están diciendo jueguen a hacer una nueva constitución porque si ustedes no tienen el tercio que les falta yo les voy a permitir que ustedes lo hagan como quieran entonces al final del día es darle prolongación a los mismos que ya tenemos voy a traer una serie de detalles pero ustedes me lo preguntan después pero en definitiva ahí ya están jugando lo que es la prolongación de lo que tenemos que esta conflictividad social que se está dando se le puede sacar el mayor provecho en beneficio de los intereses de los trabajadores de las clases subominadas en la sociedad la sociedad en esta pantalla ¿cómo lo hacemos? claro es un tema que hay que que es un tema que realmente no es fácil es fácil decir que hacemos en un contexto como el que estamos viviendo lo que está claro es que a este momento que hemos llegado llegamos producto justamente de cómo ustedes actuaron en los espacios en el territorio así nada de lo que hoy tenemos se hubiese logrado sin que la gente no es estado en la calle pareciera que la aplicación está seguir sosteniendo una lucha callejera que nos permita ir haciendo haciéndole sustrayéndole decisiones que el poder no quiere tomar pero obviamente eso no es fácil porque lo que ellos buscan también es mandarnos para la casa para que en la casa contemplemos el proceso constituyente por la ventana o por la ventana por el televisor porque claro las fuerzas políticas que se están juntando que son todas las clases la oligarquía más la socialdemocracia todos juntos ellos pueden hacer un diseño del proceso constituyente que lo hicieron y de hecho bueno van a presentar nuestra semana en el congreso y claro cómo les salió al paso a ese itinerario que ellos nos van a plantear es decir qué hacemos la pregunta es qué hacemos en el plebiscito del 26 de abril si yo logro ponerse de acuerdo y nos imponen un plebiscito del 26 de abril son cosas que que son que son que son complejas yo no no vengo acá a decir que que tengo la respuesta yo creo que todo lo que le sirva a nuestro pueblo en profundizar en dirección de una de que si profundizar una democracia puede ser lo mejor porque como tenemos la enseñanza nosotros los comunistas de lo que pasó en el año 25 en que nosotros cuando se mandó se fue a votar por la constitución del 25 nosotros votamos en costa pero resulta que después ayer murió por esa constitución es decir tan plagado de contradicciones como esa te acuerdas una constitución que nosotros vimos en su inicio la despreciamos pero hubo un hombre que murió por esa constitución y nada más que después ahora entonces esto está lleno de paradojas y contradicciones en nuestro que es decir que no aceptar esto que está pasando es decir yo creo que lo importante es que logremos imponer una asamblea constituyente yo creo que si hay algo por lo que merece la pena luchar y hasta morir es porque consigamos una asamblea constituyente yo creo que ahí está la madre la convención constitucional no es asamblea constituyente y menos como lo están caracterizando ahora nosotros tenemos que seguir diciendo que la nueva constitución política la tiene que hacer una asamblea constituyente es decir nosotros tenemos que fijar los los estándares para decir nosotros somos nosotros estamos de acuerdo con esto o estamos de acuerdo con esto nosotros queremos una asamblea constituyente soberana que decida el futuro de Chile que tipo de estado que tipo de gobierno que tipo de tratado vamos a respetar o no que sea una asamblea constituyente para Italia hombres y mujeres que sea una asamblea constituyente donde los pueblos originarios tengan escaneos reservados es decir nosotros decir mira no aceptamos nosotros queremos una nueva constitución hecha por una asamblea constituyente y esta asamblea constituyente tiene que tener esta característica y eso debe ser lo que nos debe movilizar se me pregunta a mi que es lo que deberíamos hacer nosotros hacer un gran movimiento por una verdadera asamblea constituyente que debería motivarnos de que si ya hay si ya arrancamos la decisión a Piñera de una nueva constitución política bueno esa nueva constitución política no puede ser una confección hecha por la derecha para la socialdemocracia porque si eso se une ellos no ganan son más en el parlamento si suman los votos toda la tasa humanita voy a decir si queremos revisito el día 26 de abril para elegir que una convención constitucional 100% elegida o 50% entonces nosotros tenemos que fijar como pueblo chilenos nosotros queremos una nueva constitución política hecha de una asamblea constituyente que tenga estos requisitos soberana paritaria con el caño reservado a los pueblos originarios y donde los independientes tengan un papel protagónico en la confección de las montas eso nosotros decimos eso es lo que nosotros queremos y si no hay eso ahí hay que ver la decisión que se toma en el momento adecuado eso está en el movimiento y depende a correlaciones de fuerza que nuevamente que somos los marxistas de política agonizamos contradicciones pero que somos que hacemos en política es justamente agonizar las contradicciones para qué para mejorar las correlaciones de fuerza en favor de los intereses de la clase obrera de los que nosotros decimos defender para qué agonizamos contradicciones si no es para mejorar las correlaciones de fuerza en favor de los intereses de los intereses de los intereses entonces vamos a mejorar la posición del pueblo si vamos y votamos por estas dos opciones o creamos ya un gran movimiento por una asamblea constituyente soberana maritaria plurinacional con reconocimiento de los grupos independientes que creo que es el camino ¿me entiendes? que si si me estoy en cuenta ¿cuál es el quehacer? el quehacer es ya sabemos lo que viene ¿por qué? porque el que hay de acuerdo ya nos prefiguró el futuro ¿qué nos prefiguró? nos dijo que ustedes van a ir todos a votar el 16 de abril el próximo año ahí van a votar ustedes ¿saben lo que les voy a votar? sí o no a una nueva constitución y a la vez una de las dos alternativas convención constitucional 100% energía convención constitucional 50-50 ya sabemos que está ahí si está ahí si no es no hay que inventar nada ya sabemos que está ahí el tema es ¿vamos a aceptar que nos pongan esas zonas distintivas? ¿o vamos a lograr nosotros con correlaciones de fuerza favorables? así que les acabo una nueva constitución es decir también quiero que la pregunta de ahí sea ¿asemplea constituyente sí o no junto con la otra? porque si no nos van a meter en su disyutiva que no es la nuestra por eso es importante un movimiento una asamblea constituyente es la característica que el pueblo ha comportado ustedes es la nuestra ¿no? 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 ¿no?